Y a los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo Y a los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 ay Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá poniendo Y a los arrieros se van, y yo que los voy siguiendo Ay, qué bueno está mi amor, ay, 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 y más que se irá poniendo